¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ori and the Blind Forest. Bueno, en esta ocasión cruzamos la ciénaga del Sentispino, más que cruzarla, la investigamos, la exploramos, una zona como vais a ver, súper bonita. Al salir del árbol Jinso, caímos directamente en esta zona, todo muy verde, muy bonito, o sea, se ve increíble, ha cambiado muchísimo, por lo menos este sitio, no sé el resto del mapa qué tal estará. Y nada, aparte de explorar esta zona y conseguir varias cositas, también investigamos un poco bonificaciones que nos habíamos dejado anteriormente, como células de vida, células de energía, más puntos de habilidad y demás. Así que nada, espero que os mole este nuevo episodio de Ori and the Blind Forest. Pues nada, precioso, la verdad. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tú otra vez, no! ¡Eh, estoy aquí! ¡Ven! ¡Hola! ¡Capullo, ven! ¡Ah, le da miedo la agua! ¡Le da miedo la agua, eh! ¡Flipao! ¡Cuidado, cuidado! Que hay pirañas marvadas. ¿Y por aquí hay algo? ¿Y este hueco? ¿Para qué coño, eh? Si no hay nada. ¡Qué tontería! ¡Ah, que pueden nadar más rápido, coño! Vale. Yo me estoy metiendo aquí muy a lo loco y al final me voy a morir. Como si lo viera. ¿Por aquí abajo qué hay? No sé dónde estoy yendo. Estoy yendo a lo random porque sí. Vale, por ahí tenemos tal y por aquí tenemos una llave. Pues ya que estoy aquí la voy a coger. ¡Vámonos para acá! ¡Au! ¡Todo cuidado! Lograré pasar. ¡Venga, corre! ¡Inténtalo! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, bien, 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 bien. Vale, tomamos aire. Venimos por aquí otra vez. Niveles acuáticos, tío. Los niveles acuáticos... ...no son muy santos de mi devoción, sinceramente. Vale. ¡Au! ...pillamos esto. Allí arriba hay una bolita de esas. Vale. ¡Ahí va! ¡Cuidado! Espera, 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 espera. Que me queda un toque de vida. No seamos... ...locos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 Ori, por Dios! ¡Uf! Vale, pues tenemos varias cosas. Tenemos ahí el fragmento del mapa, que a ver si lo encuentro y se lo pongo. Vale, esto... ...esto había que revisarlo sí o sí, con lo cual me lo he quitado encima. Aquí no hay nada. ¡Eh! Sí que hay algo. Espera, espera, espera. ¡Corre! ¡No, no, 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 no! Eh... Vale. Hemos muerto, se podría decir. Voy a tomar aire aquí. No... No quiero... ...que me pase lo mismo. Vale. Eh... Estupendo. Cuidado con esto. Que como me roce... Mira, voy a guardar aquí. Y así me evito hacer eso otra vez. Porque la verdad que menudo coñazo. Vale. Bueno, por lo menos no me ha matado. Por aquí había un camino secreto. Con cuidado. Con cuidadín. Sí. Vale. Ah, y mira donde llego. A pillar esto. Que viene bien. Para ir subiendo más... Más habilidades. Vale, bien. Allí no me meto ya otra vez. Porque total... ¿Pa' qué? No quisiera morir. Sal. Bien. Hostia, chaval. Parece que no, pero sí, eh. Toma piraña. Toma piraña que te reviento la vida. ¿También quieres? Pues venga. ¿Aquí hay algo? No. Vamos a ver. Lo que no sé dónde me va a llevar esto tampoco. Uf. Esa zona tiene pinta de peligro, eh. A ver. Lo que no sé si esto es zona que ya he visitado. No, esto... Esto yo creo que se inunda. Bueno... Ah, vale. En las otras zonas lo único que he hecho simplemente es restaurar... Digamos, la pureza, por así decirlo. Del agua, limpiarla y demás. Vale. ¿Y esa llama? ¿Qué se supone que era? Ahora ya me perdió. A ver. Vale, esto es para las dos llaves. Que me lleva para allá. Que no sé si me interesa o no. Porque se supone que ahora hay que ir para la derecha. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué hay. Tenemos más zona de esta. Con más... Ah, ya sé lo que es la llama. Vale. Es que hay veces que me rayo yo solo. Lo que sí que tengo que coger ahora es esta movida otra vez. Aquí. Y aquí mira lo que hago. Ahí. Muy bien. Nos cargamos al piraño número uno. Nos cargamos al piraño número dos. Así. Vale. A ver. Hemos dicho que aquí me quedaba... ¡Logro! Maestro de las llamas. Mataste 500 enemigos con llama de espíritu. ¡Hostias! ¡Qué bien! Vale. Eso no hace nada. Ahí no puedo subir. Vamos a abrir esta movida otra vez. A ver qué me dejé por aquí exactamente. ¿Un segundo? Vale. ¿Esto será grande? ¿Será pequeño? ¿Cómo será? No me ha salido todo lo bien que yo quisiera, pero... ¿En serio? ¡En fin! Venga, otra vez. El cuento de nunca acabar. Vámonos. Vale. Ahora me he logrado subir. Ahí está. Esto lo voy a pillar. Ahí que me dé vidita, porque si no... No sé la verdad ni dónde me estoy subiendo, pero oye. ¡Coño! ¡Otra habilidad! Hilo era el espíritu más robusto, el más poderoso que se ha conocido. Descansa ahora aquí, convertido en un árbol ancestral. A ver qué habilidad me da. Aprendiste a usar el pisotón. Para usar esta habilidad, pulsa A para saltar en el aire y luego abajo para caer con fuerza sobre el suelo. ¡Ah! Vale, vale. ¡Hostia, qué guapo! La de cosas que tiene este juego, tío. Me encanta. Eh, ahí puedo subir o algo. A ver este si me dispara. Pues no sé si sube allá arriba. Y esto también lo aplasto, me imagino. Así, pero mejor. ¡Anda! ¡Au! ¿Y eso qué es? No hace nada. Y para acá no puedo ir. ¿Cómo me meto yo ahí? ¿Y? No entiendo esto. A ver. Este bicho no dispara para acá. Y por ahí abajo, ¿qué habrá si me tiro? Me gustaría que el bicho este me disparase para allá. Pero no tiene pinta de que lo haga. Así disparo hacia abajo. Y rompo las movidas esas. ¿Qué habrá aquí, macho? ¡Oh, mierda! ¿Y este cómo me lo cargo yo? Haciéndole así. Ah, pues sí. Tomar por culo. ¡Anda, coño! Ahora me puedo cargar a estos bichos. ¡Qué guay! ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, mira dónde estoy otra vez! Vale, 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 vale. Dame un segundo. Esto lo voy a pillar ya que estoy aquí. Es que quiero subir ahí otra vez. Quiero ver si hay algo. Vale, no era para este, la verdad para el otro. ¡Vamos, dispara! La verdad es que no sé cómo será para... Esta fruta tampoco hace nada o lo que coño sea eso. ¿Cómo subo yo ahí entonces? Quizás que no puedo todavía. Igual luego te dan alguna otra habilidad. Te vas a morir, hombre. ¡Qué pesado! De verdad. ¡Hala! Vámonos de aquí. Vamos a ir para la agüita a ver qué hay. Nos cargamos al aránido este. O sea, al aránido. Ah, que aquí no puedo entrar tampoco. Y si cojo... A ver. Si hago que me siga la piranoide esta... ¡Ay, ay, 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 ay! No. Así no funciona, ¿no? Alguna habilidad habrá que aprender luego. Eso seguro. Aquí no hay nada más, ¿verdad? No. No hay nada más, no. Eso es luego. Eso es mucho de eso de experiencia. Vale. Pues luego hay que venir aquí. Más adelante. De momento, vámonos. Voy a cargarme esto. Efectivamente, sabía yo. Uy, tengo casi para otro punto de habilidad. Y aquí arriba, ¿qué habrá? Eso luego también, me imagino. Vamos a volver a guardar. Experiencia... O sea, habilidades no puedo comprar ninguna. ¡Qué putada! Bueno. Pues vámonos. Me gusta el juego porque dentro de que tiene mucha cosa y mucho camino y tal... No es el típico juego que es un super ultra mega lío. No, no. La verdad que está muy bien. Muy bien equilibrado. O sea, me encanta. ¿Y ahora qué? Ahora ya no te da miedo el agua, ¿eh? Ahora te tengo que dar miedo yo. Ah, mira dónde está el mapa. Pues venga. Se desbloquea el mapa. Ahí está. Logro. A medio camino. Restorarte el 50% de las piedras del mapa. O sea, que quedan otras cuantas todavía. Poquísima broma, macho. ¿Qué hay algo? Eh. Sí que hay, sí. ¿Y aquí? Ah, y lo rompe también. De puta madre. Ya tengo dos puntos, de todas formas. Un segundo. Oh, esto no te lo puedes cargar. No, eso no puedes todavía. Eso necesitarás alguna habilidad acuática. Míralo. Ahí no hace nada. Pues nada, vámonos por arriba. A ver. Ah, vale. Que el mapa no me permitía acceder a las habilidades, coño. Estoy tontolín. Vámonos. ¿Y allá arriba? ¿Cómo rompo eso? No. ¿Eh? ¿What? ¿Eso cómo me lo cargo? ¿Por dónde me tengo que ir yo de aquí, entonces? Ah, con el mapa. No, no te deja teletransportarte. No puede ser. Ah, igual a este sí le puedo engañar para que se tire aquí o algo. A ver, tú ven. Sí, cabrón. Venga, ven. No, no viene para acá el pavo. Se viene a matarme. A eso sí. Eh. Mira. ¿Eso es la trifuerza de Zelda? Parece. Es un guiño, yo creo, ¿eh? Ah, ya sé. Ya sé, ya sé. Vale. Voy a guardar otra vez. Ahora que he cogido todo eso. Ahí está. Nos cargamos a estos, ya que estoy farmeo un poquito. Estoy a punto de conseguir tres puntos. Exactamente. Vamos a respirar aquí un segundo y nos vamos. ¡Hala! Como mordisquea, ¿no? El bichito. Vale, es por aquí. Efectivamente, es por aquí. Hacemos así. ¡Pum! Un saltito. Vale. Rompemos esto. Y esto lo rompemos así. Y se cae el agua. Y ahora nos subimos aquí y pillamos esto. Efectivamente. Más puntos. ¿Y qué? ¿Y qué he hecho con eso? ¡Ah! Creo que ya sé lo que he hecho con eso. Joder, pues si lo llego yo a saber, hago eso antes. Ahora es cuando tengo que volver otra vez. Cuidado, cuidado. Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¿Será posible, Lori? ¡Qué bestia, macho! Es un bestia parda. Ahora tengo que ir otra vez por aquí, por donde el mapa. Dale el pesadito este a tocar los huevos, pero me lo voy a cargar. ¡Coño! Fíjate cómo me ha dejado el pavo y ahora no hay agua aquí. Pues venga. Guardamos. Y a ver... Esto no sé cómo se hace. La verdad, no tengo ni idea. Crea un vínculo de alma, recarga dos células de vida. Las recompensas de tal... Aumenta la fuerza y el radio de la ráfaga de luz. Voy a comprar esto. Sí. Y luego el siguiente, pues este, posiblemente. Aumenta la potencia de las llamas, tal... Aumenta la cantidad que se obtiene al absorber luz espiritual. Luz espiritual. ¿Qué es lo...? ¿La luz espiritual es esto? ¡Oh! Voy a priorizar esto. O sea, necesito un punto más, que serían dos, cuatro y seis. Necesito cinco puntos más. Esto es importante. Porque te da más... Más puntos de experiencia, con lo cual subes más rápido de nivel. Cuidado, cuidado. Vamos a pillar esto. A ver un segundo. Que hay veces que en las paredes hay sitios secretos. Ya nada me extrañaría, ¿sabes? Vale. Un pinchazo tonto ahí. Pero bueno, no pasa nada. Cogemos esto, por si acaso. Vale, ahí es donde estuve. Con lo cual no me tengo que caer. Así. Bajamos aquí. A ver. Vale. Vamos bien. Cuidado con el sapo. No me lo puedo creer. ¿Qué puntería tiene, macho? Flipas. Eso te ha picao, eh. Ala, muérete, cabrón. Que eres un pedazo de cabrón. Eh... ¿Esto se rompe? Qué vista tengo, eh. Es flipante. ¿Y esto qué? ¿Qué es eso que hay en la pared? Qué movida, ¿no? ¡Anda! Tus cojones, maquineros. Venga, otra vez para... Relax, por favores. ¿Y cómo puedo hacer yo para... Pues así, por ejemplo. Vale. Ahora me subo aquí con cuidado. Y ahí está. Hecho. De lujo. A ver. Y aquí arriba se supone que hay... Puntitos. A ver si dispara la arañita esta. ¡Ay, que lo cojo! ¡Uy! Eso sé que puedo cogerlo. Espérate, espérate, espérate. Quiero aquí. Guarda. Y vamos a intentarlo. Vale. Voy a dejarla que me dispare en el punto más alto a ver si me sale. Así no, desde luego. Esto se puede hacer. Esto sé que se puede hacer. Por pelotas se tiene que poder. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Cárgatela! Que es muy pesa. Ahí. Que nos dé punticos. A ver. Vale. Por aquí no parece que haya nada más. Por ahí abajo flipas todo lo que hay. Ahí ya estuve. Pero, claro. Ahora que tengo más habilidades... Pues habrá zonas que me dejé. Eso seguro. Cuidado. No quisiera morir ahora. Ahora que he pillado aquella movida. A ver. ¡Ah! Que me mata. Bien. Lo he cogido muy bien eso. Cuidado. Ahí estamos. A ver. Que revise un poco. Voy a subir un segundo. Ah. Que ahí arriba me dejé algo. Coño. Pero si esto está muy a la vista. ¿Cómo me he dejado esto? Vale. Ahora. A ver. Con cuidado, eh. A ver. Debería ir ahí abajo quizás. Hmm. Eso ya lo cogí. Pero en esta zona hay cosas. Que me dejé. Hmm. No sé qué hacer. Porque es que estoy a tomar por culo. Sinceramente. Ahí está el principio. Hmm. Hmm. Ahí está el árbol espiritual ese. Hay que ir por aquí. Supongo. Hostia. Hasta tomar por culo esto, ¿no? Madre. Vale. Mira. Vamos a hacer una cosa. Voy a explorar un poquito. A ver si pillo más. Más movidas. Me dejo caer. Con cuidado. No. Sabía. Sabía que me iba a matar. Oh. No. Dios mío. Voy a hacer aquí un save. Sí. Paso de jugármela otra vez. Vale. Aquí teníamos esto. Que ya que estoy aquí. Voy a guardar. Tenía que haberlo hecho antes. Será posible. En fin. Vámonos para abajo. A ver. Y aquí si bajo a la izquierda se supone que hay una zona que me dejé. Esta. Anda. Una célula. Me ha dado un punto de habilidad directamente. Es verdad. No recordaba ese detalle. Vale. 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 Aquí arriba esto no se abre. Tenemos ahí otro mapa. Vamos a ver. Eh. Podemos bajar. Bajamos. Y vamos para la izquierda. Y luego allá abajo también puedo ir. Vale. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar aquí de nuevo. Así. Hostia. Si ahí como coño subo. Pues así, por ejemplo. Joder. Qué bien. Pillamos esto. Me voy a hinchar a puntos por lo que estoy viendo. A ver. Aquí arriba ya no sé si voy a poder subir. A no ser que juguemos como un profesional. Entonces sí. Joder. Mira. Estoy por guardarlo aquí. Fíjate lo que te digo. Nah. No será necesario. Ya nos vamos de aquí. Gracias al sapo que nos ha ayudado. Oh. Oh. Sí. ¿Y esto qué? Ah. Vale. Ya sé cómo hacer esto. Espérate. Ahora pasamos. Y bajamos aquí. Y ahora nos metemos. Y de lujo. A ver. Vale. Vamos a ver esto que tiene. Ay. Cuidado con el aránido. Ahí está. Hostia. La he reventado, chaval. Flipas. ¿Y esto qué? ¿Se arrastra? Sí. Hmm. Aquí no parece que haya nada en esta pared. Esta sí que la voy a echar para acá. Algo hará, digo yo. No sé si habría que tirarlo. Yo me imagino que sí. A ver. Tenemos zona número uno y zona número dos. Vale. Perfecto. Otro punto de habilidad. Muy bien. De aquí a nada podemos conseguir lo de la experiencia. Eso está muy bien. Y esta la podemos abrir ahora. Míralo. Estupendísimo. Ahora tiramos el peñasco este por aquí. Y esta movida ya no nos puede tocar los huevos. Y ahora, a ver. Ahora habrá que tirar este por aquí abajo. Ahí está. A ver. Y con cuidado vamos a ir comprobando. Vale. Lo primero que voy a hacer es... Au. Voy a ponerme aquí. Y voy a ver si puedo romper eso. Efectivamente, sí que puedo. Ahora... Joder, todo lo que tengo ahí arriba, ¿no? Pillamos. Otra célula de energía. ¿Y esto qué es? Otro punto de habilidad. Ah, bueno. Que me lo acaban de dar. Vale, vale, vale. Bien. Bien. Muy, pero que muy bien. Ay, no lo he visto. Vale, por aquí subimos. Le vamos a la palanquica esta. ¿Y qué? Vale, y se desactivan las movidas estas. Nada más. Ah, vale, vale, vale. Lo acabo de pillar. Ya sé, ya sé. Esto es porque si no tienes la habilidad esta de... De redirigir los... Las bolitas. Pues lo traes aquí. Y directamente lo abres. Pero como ya la tenía, pues nada. Vámonos. Vámonos. Sí, señor. Muy bien. Pues una zona explorada y bastante grandecita, ¿eh? A ver. Nos podemos ir de aquí. Voy a coger esto. Ahí estaba el arácnido. Nos metemos para acá y no hace falta ni que me meta en el hueco. Ahí está. Muy bien. Muy, pero que muy requete bien. Vale. Ahí está el mapa que de momento no podía coger. Entonces lo suyo es ahora que me vaya... ¿Dónde? Vamos a ver. Voy a subirlo primero. ¡Oh, no! Un capullo de estos. Ahí está. ¿Te ha gustado eso? Espero que sí. ¡Logro! Maestro deflagrador. Mataste a 100 enemigos con la llama cargada. Ah, mira. Pues de lujo. Otro logrito más. Vale. Y vuelvo a estar aquí. ¿Y esto qué hacía? Anda los cojones. Es verdad. Que eso lo puedo dejar abierto y no tengo que dar tanta vuelta. ¿Será posible? Bueno, no pasa nada. Estoy por ir ahí a esa. Intentar coger eso. Que yo creo que no voy a poder. Pero bueno. Eso también. Eso otro también. Eso de ahí tampoco creo que lo pueda coger. Pero bueno. Esa no sé si la abrí o no la abrí. Yo creo que no. Porque en ese trozo de zona ni siquiera ha estado. Ahí tenemos... Ah, por ahí es para avanzar ahora, yo creo. Por esa que se ve ahí. Vale. ¿Qué más tenemos? Todo esto está oscuro. Por ahí arriba no he estado. Ahí arriba también tengo cosas. A ver. Que lo he hecho para atrás. Mejor. Ahí arriba me he dejado cosillas también. Que creo que ahí es donde no podía ir. Vale. Voy a subir. Y me voy a meter por... Por aquí. Me voy a meter por aquí a la izquierda. Y voy a ver si voy pillando cositas de estas que me he dejado. Vale. Y ahí no me he metido. Yes. A ver. Quiero... Quiero comprobar una cosa. ¡Hala! Le he hecho daño y todo. Es que así a saltos creo que no voy a llegar. Ah, pues sí. Es que aquí me marca como que no he estado. Y estoy... Ah, ya sé lo que es esto. Sí que estuve... Pero no podía coger nada. Ufff. Pues eso me podía haber costado carito, la verdad. Y ahora hay que hacer así. Ahora sí puedo. Y tenemos un trocito más de vida. Joder, que de lujo. Por aquí no hay nada... Ya esta me la cargo. Ya que estoy, pues me llevo unos puntitos extra. Nunca están de más, ¿sabes? Vámonos. Vale. En ese agua me metí... Sí. Un macaco. Ahí está el macaco. Ahí arriba... Vale. Tengo que ir por otra zona. ¿Qué será? ¿Qué es? Bueno. Puedo ir por aquí, dar la vuelta. Me meto por ahí. Vale. A ver. ¿Qué me había dejado mordicho? Aquí abajo hay una puerta. Me la dejé. Ahí está. Se abre. Perfecto. Cogemos esto. Otro punto de habilidad. Muy bien. Y ahí he visto un bicho dando vueltas. O algo así. Vale. Un puntito más de habilidad sería la clave ahora mismo. Vale. Vámonos por aquí. Que vamos al principio, si no me equivoco. Efectivamente. Y por aquí... A ver. Esto no lo rompe. Cuidado, cuidado. Ahí arriba se tiene que poder subir. Lo que pasa... Que necesitaría un enemigo. A ser posible. Vale. Joder. Que bien me ha salido eso. ¿Y esto? ¿Y esto como lo rompo, tío? No sé. ¿Estos macacus me siguen? A ver. Vente. Vente. Venga, venga. Vente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putada, macho! Me tengo que hacer esto de abajo otra vez. Tenía que haberlo guardado. Escúchame. ¿Y todos mis puntos de habilidad? ¡Ah! Tengo que volver abajo, tío. Pues nada. ¿Sabes lo que te digo? Que esto ya lo haremos... Esto me lo haré fuera de cámaras. Sí. Joder. Qué putadón, macho. En fin. Ya me lo haré fuera de cámaras. Y así para el siguiente episodio lo tenemos ya hecho. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver una jodienda lo que me ha pasado al final. La verdad que después de conseguir tantas cosas, he muerto sin haber guardado la partida desde hace un buen rato. Es una cosa que tiene este juego que es, digamos, ese sabor a vieja escuela en el que tienes que estar guardando continuamente si no quieres tener que reiniciar demasiados, no puntos de control, sino demasiado atrás. Es decir, si consigues muchas cosas, pero haces muchísimo que no guardas y mueres, vas a tener que pillarlas otra vez. Pero bueno, eso también está bien porque es un juego que te obliga más a estar en alerta de esta forma. Te obliga a tener más cuidado, a guardar más la partida, a saber cuándo guardar, etc. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio de Ori and the Blind Forest. Y nos veremos en breve con más cositas, tanto Ori como Subnautica, como en fin, lo que vaya tocando por ahí. Como siempre, os dejaré mi canal de Twitch abajo en la descripción, por si os queréis pasar por ahí. Y nada más. Comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes kuguitars.